Bueno, nosotros no queríamos dejar pasar la oportunidad de demostrar nuestro apoyo a nuestra Politécnica, de respaldar a todo el equipo directivo, a su director, porque sabemos que las circunstancias en las que inicia este curso siguen siendo complicadas, exige de muchísima planificación, de muchísimo esfuerzo, de mucho control, porque, bueno, indudablemente todos queremos que vuelva a la máxima presencialidad, yo sé que ellos están haciendo grandísimos esfuerzos porque esto sea así y, bueno, al final necesitan de un trabajo extra a lo complicado que ya es el inicio del curso universitario. Por nuestra parte, la verdad es que es una alegría. Yo sigo un poco todavía con mentalidad un poco de estudiante y septiembre es un mes bonito, ¿no?, donde empiezan muchas cosas y para nosotros es muy bonito recibir a gente universitaria nueva en nuestra ciudad. Nos gustaría darle la bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso a nuestra ciudad. Nos gustaría animarlos a que conozcan todos los puntos y todas las vías y la estrategia de colaboración entre la Politécnica de Linares y nuestro ayuntamiento. Hablo de Emprende Linares, hablo de la Oficina de Atracción al Talento, donde ahora mismo tenemos siete ofertas de empleo activas y publicadas para, bueno, sobre todo dirigidas perfiles de cualificación superior, de cualificación en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la ingeniería. Y, bueno, al final nosotros, como decía nuestro director, lo que estamos intentando actuar es que se visibilice la importancia de la Politécnica para nuestra ciudad, la importancia de que todo y cada uno de los estudiantes que vienen a esta ciudad deben de conocer la ciudad de manera completa, deben de conocer nuestra oferta cultural, nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestra, bueno, lo que es al final todo Linares, ¿no? Y en esto nosotros queremos colaborar, pues bueno, siendo un interlocutor constante con nuestra Politécnica y haciendo esta labor, que es la que consideramos que se debe hacer en un parque científico-tecnológico, en una universidad que cuenta con una, bueno, pues con una parte importante de conocimiento, de innovación y de atracción de esa vinculación que necesitamos con el mundo empresarial. Al final, para nosotros es muy importante que estos edificios que están en la parte, en la parte alta o en la parte inicial de allí del campus, nuestra incubadora de empresas, todos los recursos que se ponen a disposición de la comunidad universitaria y que los conectan al final con la vida que vendrá después de la formativa, de la universitaria, los conozca todo el mundo, sepan que están a su disposición y se sientan cercanos a la administración local, ¿no? Hombre, vamos a ver, que las relaciones con la Politécnica son fructíferas y son buenas, son positivas y son favorables, por supuesto, un rotundo sí. Es decir, ellos han sido claves en el cierre de las últimas operaciones de implantación de empresas en nuestra ciudad y en la medida en que eso ha sido así, eternamente agradecidos. Por supuesto, no es lo mismo que llegue un ayuntamiento, que llegue una administración pública o que llegue cualquier organización de ámbito público con respaldo o sin respaldo de la comunidad universitaria, con respaldo o sin respaldo de una masa crítica de talento, de formación y de altísima cualificación. Al final, las empresas que recientemente han anunciado su implantación en nuestra ciudad vienen buscando talento. Es decir, son empresas que los perfiles formativos son medios superiores y donde el hecho de que aquí tengamos en línea una Politécnica absolutamente estratégica, en ese sentido, totalmente positivo. Y desde el punto de vista de la aceptación dentro del público objetivo, es muy buena, es importante, pero a mí me gustaría que fuera aún más. Es decir, yo sé que siempre nos quedan cosas por hacer en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de acercarnos a las necesidades y al día a día de nuestros jóvenes. Y eso es lo que en parte también estamos haciendo aquí hoy. Quiero que a lo largo de todo este curso nosotros podamos tener presencia y podamos estar muy cerca de toda esta gente joven que aún no conoce estas herramientas y que son herramientas que la Administración Pública pone a su disposición para mejorar su futuro y el futuro de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.